¡Aplausos! ¡Aguario! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? ¡Qué trajito estoy! ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? La verdad, o no nos vemos nunca, o no nos vemos todos los días. Ay, qué suerte que cabré en español. No, usted está confundido. Me encantó ese flequillito que te hiciste hoy. No me lo dices, me quedó. No tuve tiempo de ir a cama, que me retocaran las raíces. Estoy desesperado. Le queremos decir a la gente que con Perciabal estamos casi debutando en el Teatro Broadway, que queda en la Calle Corrientes es casi 9 de julio, una producción de Roma y... Que se va a llamar Gazelle Perciabal en Broadway. En Broadway. Lo que ha gastado este hombre no tiene nombre. La verdad, la verdad, don Alejandro, le queremos mandar un beso muy grande, porque cuando usted realmente saque toda la cuenta, me parece que nos va a dar una patada en el... No creo, no creo, no creo. Son monedas para lo que él gasta hoy. Son monedas. Y además ha venido poco a visitarnos. Ha venido poco, porque se fue a Miami y todo eso. Como pasea con Lita, Dios mío. No, estamos debutando el 21, pero vamos a hacer funciones muy privadas, muy para... Que la prensa no intente colarse el 21, eh. La función para la prensa es el 28. Debutando, debutando, 28, casi fin de mes. Bueno, Carlitos, ¿me vas a ayudar a pasar un poquito de revista a esta noticia? No me vas a tocar nada porque tengo guantes que no puedo tocar nada. No, no toques nada, no toques nada. Mejor, mejor. Yo mucho no sé de lo que pasa, pero en fin. No, porque vos tocando sos peligroso, no. No, les quiero decir que salió en esta semana de la Sota, que está... Ay, qué divino de la Sota. El gobernador de Córdoba. Qué divino de la Sota. Bajó de nuevo los impuestos en Córdoba. Hay que irse a Córdoba. Hay que vivir en Córdoba. Bajan los impuestos y bajan los platos voladores también. Tiene cosas tan divinas Córdoba, Altagracia, esas cosas... Y los platos voladores que bajan. Y los platos voladores que bajan. La importación de calzado sigue sin encontrar el piso. Esto es como un chiste. Tendría que encontrar en la suela. No, si el zapato no encuentra el piso, ¿para qué sirve? Es una cosa sin disparate. Las cosas que publican los diarios, qué divertidos que están. Esto yo no lo sabía. El Viagra sigue siendo récord de venta en la Argentina. Y si hace falta. ¡Qué maravilla! ¡Hace falta! ¡Qué maravilla! La gente se cae cuando... O sea que yo no lo he probado. Dicen que por ahí te explota el corazón, se te cae el pelo, te agarran a las orejas. No sé, tengo un poco de miedo. Bueno, tenemos unas noticias de Londres con el programa. Llega allá. Parece que hay un deshielo. La reina... Es de vieja que está la reina. Está muy vieja. Está muy vieja. Lo decimos con todo cariño, Elisa. Lilibet, amorosa, le adoro. Sabemos que vos ves todo este programa. No. Autorizó la cacería de un fantasma. Todos sabemos que en los palacios estos que ellos tienen... Se venden con fantasmas. Está lleno de fantasmas. Shakespeare no inventó nada, por favor. No, pero parece que hay esta, que es como una loca. La Catalina Howard, que fue... No sé cuál, cuál... ¿Una novia de Carlitos? Una... No, no, no. Están deshielando el romance de la reina... De... De Camila. De Camila con Carlos. Parece que lo dejarán casar finalmente. Parece que se viene de... Y... Con una divorciada. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo la monarquía! Lo que pasa es que para ser rey él tiene que tener el anillo puesto, Si no, allá no se puede. Pero lo que más me divirtió es que se ve que esta, la Catalina Howard, porque fue una de las mujeres de Enrique VIII, aquel gordo que las mató. Que se, anduvo como con ocho, ¿no? Anda en un castillo rompiendo los huevos. Mirá lo que habrá sido. Que la reina dice, bueno, casen ese fantasma. Parece que se le metía en el baño. Y andás a ver lo que le hacía. Y la Catalina Howard, después de estar casada con Enrique VIII, se puede imaginar. A las cosas que se acostumbran la Catalina Howard. Las técnicas que dominaba. Por favor. Bueno, Grondona, que trabaja en este canal azul divino. Grondona. Grondona, que rating tuvo con Moria. Se me subió y todo. Se dieron piquitos. No, porque ahora tiene a Luis Chela. Yo te quería de productor. Ay, qué cosita Luis Chela. Qué lástima. Pero cuando yo te pedí no me dejaron. Eh, no, que le está dando vuelta al programa. Eh, sí. Viste que es el Facuba con Maradona. ¿Grondona en Cuba? Facuba con Maradona. Es un acontecimiento. Pero Pidel Castro, cara de Carlos. No pude creer. Hoy hay una noticia. ¿Le gustó, Carlitos Leu? ¿A Grondona le gustó Cuba? ¡Grondona! No vuelve más a apuntar el este, entonces. Qué tragedia. Tenemos que... Viste que la Jerry Hall se divorció de Mike Jagger. Sí. Y él le puso en el contrato que si tiene un novio nuevo no puede estar más de tres días en la casa. ¿Con el novio? Con el novio conviviendo. Por el ejemplo... Pero yo creo que en vez de darle buen ejemplo a los hijos es peor. La van a ver con uno distinto cada tres días. ¿Era mejor que la deje culiar con uno todo el tiempo? Yo creo que Mike Jagger es para compartirlo él con el... Me parece, me parece. Tres días con él y tres días con ella. Me parece. Bueno, y noticias de acá tenemos. Esto es maravilloso. No es nuevo porque ya lo han agotado muchas revistas, muchos diarios. Que se fue nuestra amiga que también es de Azul Televisión Divina. ¿Qué es? Lía Salgado. ¡Ay, Lía Salgado! Dice que fue a Londres y la con... ¿Londres? Porque a veces digo cualquier cosa. Dice que la confundieron con Julia Roberts. ¡Londres! 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 Porque tiene el mechón cada vez más blanco. No sé si lo viste. Y acá hay en otra revista que se armó un catereté con Graciel Alfano. ¡Qué raro! Con nuestra querida Alejandra Pradón. Parece que... ¡Londres! Se critican mutuamente los novios. La Pradón, no sé qué dijo, de Matías Ale. Y entonces esta dice... No dije esta... ¡Muillándote! No, divina. Graciel Alfano Divino, con esos pectorales, dice... A esa no le pego una piña porque soy una dama. No me la machuques mucho a la Pradón, que ya la Pradón viene mordida, arañada, matada. Bueno, no. Y también están en senda fotos porque Pradón está con el chico, con el bailarín de... Pero si lo conoció en el programa de Mita delante mío. Claro. Yo vi ese levante, fui testigo. ¿Cómo fue? ¿Fue así tan fácil, tan de golpe? Él es muy toquetónico, ella es muy directa. No, porque le digo a la gente, no podemos mostrarlo en cámara, pero... Alejandrita ya trajo unas cartitas que el chico le mandó, está en gira. La verdad que no sé si está por el interior o en algún país. Las cartitas que trajo Alejandra, él está muy enamorado, pero... Se extraña mucho su alma. No, el alma, el alma no habla... Sí, no, eh. No te digo a lo que dice. Es poético. Es una forma de decirlo. De otra cosa, sí. Sí, bueno. La nena, el nene, los primitos, los tíos, los abrimos. Bueno, sí. Yo traigo mis perros, así que... Bueno. Y acá estás vos en una foto que fue... No, porque cuando siguen esta pelea que Moria está peleada con Gracielita Alfano, y hay un día que ustedes entraron a un restauró, y que te saludo a vos solo, que a Moria no la saludo, y qué sé yo. Igual, acá también dice... La Pradón dice de Graciela Alfano... De esta, de Graciela. Me da lástima porque la mina que tiene al lado parece enamorada. Le da lástima el chiquito Matías Ale. ¡Ah! Creo yo, no sé. ¡Qué confusión! Y Graciela Alfano dijo sale con un bailarín gay. No podés. ¿Qué sale con un bailarín gay? Que La Pradón sale con un bailarín gay. No hagamos estos comentarios. Ah, y creí que Martí Ale sale con un bailarín gay. No mezclemos. Eso hubiera sido, eso hubiera sido más lógico a una persona joven. Te pido por favor que no mezclemos. No, 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 no. Otra nota que realmente me llenó como, casi me emocionó. Le voy a preguntar cómo lo hace, porque mucha gente lo ha hecho y dice que volvés nuevo, que es Maric Zavalli, que va a ser un retiro espiritual envuelta... Envuelta en nylon. Envuelta en papel celofán. Claro, es barro, claro. No te respiran los foros. Claro. Es barro, es barro, es barro. No, pero igual. Ana, yo no sabía que ella, que Maric Zavalli tenía este pecho tan grande, ¿no? Uno le quedó más grande que el otro, ella lo contó conmigo en el programa. ¿Le contó? Sí, le quedó uno más grande, sí. Se equivocaron de Orma. No. No es cuestión de Orma, Carlitos, por favor. No sé si había otra cosita más suelta por acá, pero me parece que no. Acaba de pasar hace poquitito el Día del Periodista y les queremos decir a todos los periodistas que... ¡Feliz día! Sí. ¿Qué más le vamos a decir, don el santo? Estamos llegando a la de ellos, que sigan dando Martín Fierro, entregando premios. Pero, ¿cómo no? Santos, amorosos. Santos, todo el mundo. Bueno. Que nos vayan a hacer buena crítica al espectáculo. Carlitos, te quiero agradecer mucho que hayas querido venir al programa. Yo con qué placer, Antonio, estar en tu programa. Que hayas tenido que descolgar el... Me puse el Violeta, eh. La llama Violeta, la fuerza. Porque es Violeta que te conecta con el cosmos directamente. Bueno. Vamos a hacer un corte. Cuando volvamos del corte, vamos a seguir con el programa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!